¡Hola, hola! ¡Ay, qué emoción! Es que no sé si cantar, bailar, este... Eso pasa. Eso pasa todo al mismo tiempo. O cantar no, porque ellos lo cantan más bonito. Bueno, ok, bueno. Pero bueno, ellos ya sabemos que han estado en tantísimos escenarios musicales. Desde hace muchísimo tiempo le han dado unas letras espectaculares a una cantidad de grupos musicales como Camila, como Pandora, como Alejandro Fernández, Alejandra Guzmán. Obviamente, con este toque romántico, familia, ¿se los prometimos o no? Río Roma está aquí con nosotros. Muchas gracias. Feliz de estar aquí, la verdad. Además con nuestras princesas. ¿Nuestras princesas? Sí, nos han estado increíbles, muy contentos. La verdad que es un gran momento. Y un príncipe, por favor. ¡Ay, un príncipe! Un príncipe. Oye, que por cierto, rápidamente nada más, la frase completa que hicimos en la dinámica del día de ayer fue todas las mujeres son y deben ser tratadas como princesas. Esa es la frase para que ellas estuvieran y él también estuviera aquí con nosotros. Muy bien, compadre. Gran frase. ¿Cómo sale Río Roma a partir de Tulancingo? Ya lo habían checado, ya habían visto, dijeron... Saludos a Tulancingo Hidalgo. Cerca, muy cerca de nuestra capital. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale Río Roma? ¿Dónde arrancan y dicen yo quiero cantar, quiero componer, quiero hacer todo esto? ¿Dónde está el ADN de Río Roma? Pues mira, yo creo que justo como Tulancingo está, o sea, ya es parte de la provincia, pero está cerquita del... Muy. Crecimos como con los dos mundos, un poquito de crecer cantando música ranchera. Y también, pues, el pop que había en ese momento, ¿no? No sé, Luis Miguel, Cristian Castro, todo eso. Entonces creo que somos como la afición un poquito de todo ese romanticismo que vivimos. Bueno, hasta José José, mi papá, y me encantaba Javier Solís. Javier Solís. Una de las voces para mí increíbles. Entonces creo que es como ese cúmulo de romanticismo en todos los ritmos que se pueda. Por ejemplo, ahora estamos haciendo Princesa, que es un poquito incursionada en el urbano, pero sin perder la esencia de cantar a la mujer bonito, conquistarla como debe ser. Justo en esta edición especial de In-House Sessions, probamos un poquito más de ritmos, como lo de Fonseca que hicimos de Caminar de tu mano, que es algo como vallenato, pero no es vallenato. ¿Qué letra, eh? Es su letra. Es mía, sí. ¿Sí? ¿Es mía de mí? Mía de mí. Mía de mí. Me fascina, me fascina esa canción. Acabamos de ver a Fonseca. Nosotros estuvimos con él en una boda hace unos días. ¿En serio? Cantándola juntos. Y la gente, o sea, no sé, yo creo que hasta hoy es la canción más representativa de este tercer disco. Yo creo que sí. Pero viene otra, por ejemplo, como, bueno, esta, princesa, y todavía no te olvido, que es también otra probadita de lo que es Río Roma, que es un poquito toque de mariachi, tienen que oírla, es el track 14. Track 14, sí. Lo que hicimos con Carlos Rivera, y quedó burda. Espectacular. Es que vos también de carnitas. Oigan, un poquito me da curiosidad saber por qué Río Roma. Es un anagrama. Nos dimos cuenta que, bueno, Roma es amor al revés, y Río es, digo, perdón. Oír es Río. Oír es Río. Entonces nos gustó voltearlo y darle ese significado. Y él les encanta, ¿verdad? Sí, es como, para nosotros es oír amor, y la verdad es que es exactamente lo que somos, ¿no? Nosotros llegábamos a las fiestas y a partir de las 4 de la mañana sacábamos la guitarra, cantábamos, pues, todas las... Claro, y eso hacemos cuando están ustedes, escuchamos amor. Exactamente. Y ahora lo hicimos, estamos iniciando un formato que se llama In-House Sessions, que justo es eso, hicimos una fiesta en... Ah, mira, qué buena onda. ¡Au! Años de esas fotos. ¡Oh, mira! ¡Qué buena onda! ¡Mira! ¿Quién le hició eso? Mira, desde ahí estaba escribiendo canciones, ¿ya viste? ¡Mira, claro! Estaba haciendo la tarea y reprobabaste, no te hagas, ¿eh? Sí, me ayudaba con la tarea, la neta. Oye, pero, bueno, hicimos lo de In-House Sessions, que está muy padre, lo invitamos a que lo vean, porque invitamos así al depa, amigos, sacamos la guitarra, llegó Fonseca, llegó María León, llegó Abraham Mateo, y lo grabamos y, bueno, pues, la verdad quedó muy padre, así que, pues, invitamos a que lo vean y disfruten. Oye, bueno, no es poca cosa estos números que yo leo aquí que me sorprenden profundamente y me imagino que a ustedes también, porque aunque saben que son este talento y este éxito que han tenido durante estos últimos años, imagínense nada más, ve 2.1 millones de oyentes en Spotify, más de 1,065 millones de visitas en YouTube. O sea, ¿lo pueden aterrizar? Es impresionante. Más de 9 millones de likes en Facebook. No, 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 o sea, ¿qué sienten con esto? Porque esto es una respuesta real. Pues, claro. Bueno, mira, es bonito, pero lo más bonito es que en los aeropuertos, en los lugares donde vamos, no solo nos pidan fotos nuestras princesas, obviamente, la mayoría son, no sé, de 14 a 5 años, se acerca con nosotros ya mucha gente, esposos, que le dedicaron el tema a su esposa, abuelitos, que son la persona favorita de niños de 4 años pidiendo unos fotos y dices, wow, eso para nosotros es una bendición y una maravilla de la vida y bueno, lo agradecemos y lo tomamos como una responsabilidad de seguir haciendo canciones bonitas pues para que la gente se enamore y se enamore de la vida también. Y por cierto, los invitamos este viernes, vamos a estar en un centro comercial en Ven y Tómate la Foto con Río Roma, en Galerías Coapa, 6 de la tarde, los esperamos. Oye, vamos a recordar un poco de la historia, ¿qué comían en Tulancingo? ¿Cuál es la comida clásica en Hidalgo? En Tulancingo se hace la mejor barbacoa del mundo mundial. Exacto. No hay más, ¿o no? Y mira, porque aparte, José Luis y Charly tienen una historia de hace muchos años. A poco sí. Pásenle, Pásenle. Barbacoa. Recién hecha, les tengo unos pastes, muchachos. Hola. ¿Qué les sirvo? ¿Qué les sirvo? ¿En serio les voy a servir un taco? Híjole, bueno, pues luego cantamos, ¿no? No, que sí, exacto. Pero para ustedes también hay que ser. ¿Cántanle, les voy a dar más un taco? No, la verdad, la verdad, somos orgullosamente hidalguense, se come súper rico. Bueno, a mí me encanta por ejemplo hasta los escamoles, es un lugar de mucha, este, bueno, ahí así ya sabes, los gusanitos y todo. Sí, sí. A mí me encanta la salsita de... No más esto, papá, ves, mira, eso, la barbacha. claro, la barbacha. La barbacha. El clásico de tilancingo es una torta de, bueno, es una toquita mexicana que se llama guajolote, es una telera con frijoles, enchiladas, con todo adentro y es delicioso. Solamente se hace ahí, pues no sé, tiene como su toque. Los pares son más de pachuco. ¿Cuál es el pares más rico? A mí me gusta el mole, minero, mole rojo, el clásico es el minero, pero la verdad no me encanta. ¿Cuál es el minero? Ese como de papa. Como a papa con... Mira este, papá. Ese se ve bueno. ¿Puedo comer? ¿Qué? ¿No le llegaría a mordir o no? Se te está haciendo agua a la boca. Pues oye. Ándale, ya estás hasta sudando, hombre. Estás salivando. ¿Estás bueno? ¿Qué tal están? Les voy a decir otro secreto. A ver. Bueno, en Real del Monte y Mineral del Chico se hacen los pastes y ahí nacieron y pachocatón. Pero los más ricos son de Tulancín. No es mala onda. Gracias por esperarte, carnitos. Todos italianes. Gracias. Gracias. Yo aquí se los guardo, ¿eh? También tenemos preguntas porque nuestros fans y nuestras fans tienen preguntas para ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tu nombre y pregunta? Yo llamo Karina. Quiero saber en qué personas se inspiraron para escribir princesa, porque yo tengo una princesa en casa y ustedes son su persona favorita. Se llama Valentina, está en la escuela, pero viene en su representación. 11 años. 11 añitos. Ella y su mejor amiga, ustedes son sus fans. Entonces yo vine en representación de ellas y ellas están en la escuela, pero les mandan besos y abrazos. Algo que dijiste, ustedes son sus fans. Porque yo creo que si se conocen sería mutuo. Esa es toda la razón. Es inepile, emocionante. Porque la hora de yo estar aquí de mamá, pero saber que mi hija hubiera hecho todo por estar aquí, se me pone de nervios, ¿no? Y los aman. Ella y su mejor amiga los aman. Traigo el disco para que me lo firmen al rato, por favor. Entonces, ¿en qué se inspiraron? Bueno, yo estaba saliendo con una niña que le gustaba mucho el urbano. A mí me gusta, pero ella como que me contagió muchísimo. Y, bueno, un día estaba fuera de un restaurante, yo iba entrando y un señor salió, estaba en su coche y dijo, ya llegué de princesa. Lo oí así, de metiche, ¿no? Y entonces dije, pues va a salir una niña de 15 años y no, salió su esposa como una señora. Y dije, qué buena onda que le diga princesa. La verdad es que yo, pues no le decía princesa, bueno. ¿A tu princesa? Ajá, exacto. Le dije, qué buena onda y me quedé con eso y yo dije, es que todas las mujeres son princesas de alguien más. Claro. O sea, entonces, todos los hombres, sí, el papá, el novio, lo que sea, entonces, todas las mujeres son y deben ser tratadas como princesas. Todos los hombres tenemos que tratar a todas las mujeres como princesas. Y con esa idea me fui, bueno, ya nos fuimos de fiesta, etcétera, y ahí me gustó muchísimo la de reggaetón lento, era como la rola de... Claro, la que estaba ahí. Un momento. Entonces, pues la verdad que sí, en la fiesta fue así de que vamos a invitar a los niños, y entonces el lunes les mandé la rola y les gustó y la grabamos y la verdad que estuvo padre y el video está muy, muy padre, yo creo que más o menos como en una semana y media, dos, tiene que estar ya para que lo puedan ver. Está muy divertido y lo que queremos transmitir en la canción y en el video es eso, que todas las mujeres son unas princesas. y hay que cuidarlas así. Por supuesto que sí. Así es. ¡Otra! ¡Otra pregunta! ¡Otra pregunta! Bueno, a ver, voy yo. Se oye perfecto, no te preocupes. Mi nombre es Itzel y, bueno, hoy cumplo tres años de noviazgo con mi chico y creo que Río Roma ha sido parte fundamental de nuestra relación desde nuestros inicios y quería preguntarles acerca de la canción de Tan Solo Un Minuto porque esa canción nos representa como mes de abril que dice la canción En una tarde de abril la espera llegó a su fin. Entonces, mi pregunta es ¿en qué se inspiraron en esa canción? ¿Qué estaban pensando? en el mes de abril? Pues en un pan. ¿Estaban dejados de comercial? No, te voy a decir la verdad. Esa canción... No rompas el romanticismo mental. Si no tienes la historia, créala. ¿Cómo vas? No, no, tampoco... No, lo que pasa es que no lo sabe todo el mundo pero esa canción no la escribí yo. Esa es la única canción que no he escrito yo de todas las de Río Roma. Fueron unos amigos que se llama Juan y no me acuerdo bien. ¿Cuál fue un truco? Juan Penas. ¿Cuál penas? No, no, no y nos invitaron a cantarla en esa ocasión pero esa canción no la escribí yo. Entonces, este... Pero yo le voy a preguntar a Juanito y a... Es una canción que fue muy importante para nosotros aquí en México por todo lo que pasó con el comercial que el comercial era buenísimo. Claro. No vamos a decir marcas pero siempre... No sé, por ejemplo, ahora... Justo en ese entonces me decían es que ¿por qué van a grabar algo que no es tuyo? Y yo, me gusta. La verdad es que me gusta. Yo no... No sé, como que siento que la música es para compartir. Yo he dado muchas canciones a... O sea, Perdón, Perdón de Hash, Todo Cambio de Camila, Día de Suerte y ha sido importante para otros artistas. Todo Cambio de Camila con Mario Dom. y dije, ¿por qué no vamos a grabar una canción que no sea mía, nuestra? ¿Y lo volverían a hacer? ¿Aceptar alguna canción de alguien más? Sí, no, si me encanta, sí. Claro. ¿Por qué no? Claro. La verdad, obviamente, cada día uno se pone más exigente consigo mismo y con el mundo. Oye, es como si Fonseca dice de repente, yo no voy a cantar esa canción porque no es mía. Exacto. O algún otro cantante que diga no. Como Justin Bieber que ahora canta despacito. por ejemplo, que es bueno que lo sacas al tema. Yo hice la canción. No te has comido un saludo. No, no, no. No te preocupa. Hice la canción, se la hicimos llegar a Fonse, que es un tipazo. Tipazo. De verdad, mis respetos. Oye, bro, ahí está la canción. La hice pensando en que la cantemos juntos y parece que la hiciste tú, pero si quieres moverle algo, me dijo, no, 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 está perfecta. Así, tal cual. Perfecta. Ole. Ahí es donde dices, cuando te das cuenta que, no sé, o sea, ¿por qué no? La música es tal cual y si algo te gusta, ¿por qué no hacerlo? Y así fue. Yo les quería preguntar a los Río Romba, ¿tienen princesa en este momento? Mira, ahora sí las puso a celebrar otra vez. En búsqueda. Este, no, yo sí tengo princesa. ¿Sí? Sí. Hoy es su cumpleaños. Ah, ¿de verdad? Ándale. ¿Y ya le hiciste canción? Ya le hice canción. Varias. Ah, ¿sí? ¿Ya? Varias. 2018. Varias canciones muy padres y muy movidas, la verdad. Increíble. ¿Enamorado? Yo no, yo estoy en búsqueda. ¿Sí? Sí. Ah, no, tú no, tú no. ¿Tienes una amiga? ¿Un chico? Oye, Río Roma es sinónimo de constancia, sinónimo de éxito y pues no nos resta más que felicitarlos de verdad de parte de toda la producción de todo el equipo de Sal y Sol y de parte de muchos de los fans que les hubiera encantado estar aquí con ustedes por este éxito y por regalarnos canciones tan bonitas y que nos hacen ir más allá de la imaginación. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias siempre, la hemos pasado increíble aquí en Sal y Sol, muchas gracias de verdad. No, queremos escuchar sus voces. Sí. Y yo les quiero agradecer a ustedes por haber mandado su letra, ya vieron que aquí sí se cumplió el sueño, qué maravilla, qué padre que los puedan escuchar y ahora sí que qué cerquita tener a su artista favorito, ¿no? Yo creo que se merecen un fuerte aplauso ustedes y ellos ahí mismo tiempo. Venga, Río Roma. Hola, muchachos. Gracias.